¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Hoy estaremos hablando sobre el personaje de Amado Casillas. Así que si les interesa el tema de hoy, pues suscríbanse y quédense hasta el final del video. ¿Qué onda mi gente? Pero les cuento que no va a ser así, ya que Telemundo ya probó suerte con este actor poniéndolo como personaje principal y no funcionó. Y claro que Telemundo no volverá a cometer los mismos errores. Según lo que tengo entendido que Amado Casillas solo estará en pocos capítulos en la nueva temporada que van a estar haciendo. Básicamente quizás Amado Casillas solo le pondrá final a su personaje. Aunque esta información no está confirmada todavía, pero es muy probable que así va a ser. Déjalo en los comentarios. ¿Qué piensan de esto? ¿Creen que Amado Casillas debería estar en toda la temporada? ¿O creen que está muy bien que salga de la serie? Compárteme sus opiniones en la caja de comentarios. Si te gustó el video dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que también me puedes seguir y escribirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Yo soy Elías y nos vemos hasta la próxima.